En el nombre de Padres y Filas y Espíritus Sancti. Amén. Vení, Creador Espíritus, por medio de María Santísima, Ave María, gracia plena, Dominus Deculum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. San Pio décimo, ora pro nobis. En el nombre de Padres y Filas y Espíritus Sancti. Amén. Y en este video va a tratarse de un resumen, un artículo del apologista católico John Salsa, que se llama, traducido al español, se llama Se pregunta si la fraternidad de San Pio décimo tiene una misión extraordinaria. Entonces, esto va a ser un resumen de este artículo, traducido al español, traducido por mí, y bueno, con algún comentario mío también. El artículo se puede encontrar en la página trueorfalsepope.com El nombre en inglés es Does the SSPX have an extraordinary mission? John Salsa responds to Father Jonathan Loop SSPX. Esto es de octubre de 2021, hace un año. Bien. Entonces, hay una serie publicada por la Fraternidad San Pio décimo en su página oficial, SSPX News, que se llama Crisis in the Church Series, la serie de la crisis de la iglesia. En el capítulo 44, el padre Jonathan Loop de la Fraternidad San Pio décimo dio un podcast titulado ¿Cómo puede la fraternidad justificar su ministerio en la iglesia? El propósito del video del padre Loop fue explicar cómo el clero de la fraternidad puede justificar el ejercicio de su ministerio sacerdotal cuando no tiene permiso de la iglesia para hacerlo. Ahora bien, hay que notar acá, el Papa Francisco ha dado permiso al clero de la fraternidad para escuchar confesiones y, con la aprobación del obispo local, presenciar matrimonios. De manera lícita y válida. Solo podemos tener esperanza en que estas concesiones finalmente conduzcan a una misión canónica para la fraternidad. Después de todo, si bien los obispos de la fraternidad tienen ordenaciones episcopales válidas, no tienen una misión canónica dada por la autoridad jerárquica que se requiere para que tales funciones sean activas y lícitas. Además, los sacerdotes de la fraternidad no están incardinados. Esto quiere decir que no son dependientes de o no están asociados a una iglesia particular o algún instituto religioso o alguna diócesis en comunión con Roma. Lo cual es contrario al derecho canónico. En el número 265 dice Todo clérigo debe estar incardinado. No se permiten clérigos independientes o transitorios. En absoluto otra terminología para hablar de esto es clérigos vagos o acéfalos, sin cabeza. Bien, la necesidad de una misión del latín misio, envío que la necesidad de una misión en la iglesia está regulada por el derecho canónico pero arraigada en el derecho divino. Así como Dios Padre envía a Cristo así Cristo envía a los apóstoles en su gran comisión en Mateo 28, 18-20 Y así como Cristo envía a los apóstoles así el vicario de Cristo envía a los sucesores de los apóstoles que a su vez envían a sus sacerdotes para que la misión de Cristo de enseñar, santificar y gobernar se realice a través del sacerdocio sagrado según su voluntad. El Papa Pío XII enseña que los obispos sin misión canónica no tienen autoridad ni siquiera para enseñar en la iglesia. Mucho menos administrar los sacramentos o ejercer poderes de gobierno dice Pío XII en dice Pío XII en el documento Ad Apostolorum Principis número 39 de la edición inglesa Concedida esta excepción se sigue que los obispos que no han sido nombrados ni confirmados por la sede apostólica sino que por el contrario han sido elegidos y consagrados desafiando sus órdenes expresas paréntesis esto es exactamente lo que ocurrió en 1988 con las ordenaciones ilícitas del don señor Lefeb de cuatro obispos se sigue que estos obispos no gozan de potestad de enseñanza o de jurisdicción a partir de que la jurisdicción pasa a los obispos solo a través del romano pontífice como advertimos en la carta encíclica Mystici Corporis fin de cita el Papa Pío XII continuó condenando duramente a aquellos obispos válidamente consagrados que ejercen el poder del orden sagrado sin una misión canónica comparándolos con ladrones y asaltantes en las palabras de nuestro señor de nuevo Pío XII en Ad Apostolorum Principis números 41 y 42 de la edición inglesa dice actos que requieren el poder del orden sagrado que se realizan por eclesiásticos de este tipo si bien son válidos mientras la consagración que les fue conferida fue válida son sin embargo gravemente ilícitos es decir criminales y sacrílegos a tal conducta se aplican apropiadamente las palabras de advertencia del divino maestro el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otro camino es ladrón y salteador hasta acá la fin de cita el derecho canónico hace una clara distinción entre consagración episcopal y misión canónica al igual que Pío XII el nuevo código de derecho canónico establece que el poder de un obispo para enseñar santificar y gobernar sólo puede ejercerse en unión con el papa quien es el jefe de los obispos y de quien proviene la jurisdicción requerida el canon 375 inciso 2 dispone por la misma consagración episcopal los obispos reciben con la función de santificar también las funciones de enseñar y de gobernar sin embargo por su naturaleza éstos sólo pueden ejercerse en comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio fin de cita el nuevo comentario al código de derecho canónico escrito por algunos canonistas que refleja tiene muy buena bibliografía refleja muy buena fuente de derecho canónico también destaca la distinción crítica entre la consagración episcopal por un lado y la misión canónica que sólo pueden llevarse a cabo en comunión con el papa y el colegio de los obispos y nunca de manera autónoma sin una misión del papa los poderes del obispo recibidos en la consagración permanecen inactivos permanecen en potencia esperando actualizarse y no pueden ejercerse legalmente hasta que se recibe la misión canónica de parte del papa el comentario del código de derecho canónico dice hay que distinguir dos momentos la ordenación episcopal por un lado y la misión canónica por otro lado en virtud de la ordenación el obispo recibe una participación ontológica en las funciones sagradas de Cristo enseñar santificar gobernar ahora bien por la misión canónica otorgada a través de la autoridad jerárquica y requería para que tales funciones se hagan activas es designado para un poder para un oficio particular o asignado a ciertas personas para quienes realiza estas funciones el poder de los obispos no puede ser ejercido de manera enteramente autónoma o independiente más bien deben actuar de acuerdo con las estructuras comunio dadas por Cristo a la iglesia es decir en comunión con todo el cuerpo episcopal y en sumisión a quien es su cabeza algo parecido se podría algo análogo se podría decir de la ordenación presbiterial y la incardinación hasta que el clérigo no está encardinado no puede ejercer lícitamente el ministerio de modo análogo hasta que el obispo no recibe misión canónica no puede ejercer lícitamente el ministerio del obispo bueno hasta acá el fin de la cita continúa John Salsa diciendo siendo miembro del cuerpo episcopal siendo miembro del cuerpo episcopal la sangre vital del obispo es en efecto la jurisdicción que fluye hacia él desde la cabeza y vuelve activa sus facultades ontológicas por las cuales da vida a los demás miembros del cuerpo si un obispo intenta ejercer estos poderes sagrados fuera de la comunión con el cuerpo es verdaderamente un ladrón y salteador en palabras de Pío XII porque se apropia de algo que no le pertenece se nos recuerda el séptimo mandamiento no robarás así los obispos que actúan sin misión canónica no son considerados sucesores legítimos de los apóstoles por el contrario el concilio de Trento anatematiza a cualquiera que llame a tales obispos ministros legítimos ya que se dedican a actividades ilícitas o como Pío XII dijo criminales y sacrílegas dice el concilio de Trento si alguno dijere que los obispos que no han sido correctamente ordenados ni enviados por potestad eclesiástica y canónica sino venidos de otra parte son legítimos ministros de la palabra y de los sacramentos sea anatema esto está en el concilio de Trento sobre el sacramento del orden sesión 23 canon 7 el 15 de julio de 1563 una nota también explicativa de John Salsa sobre el tema de la misión canónica dice cuando un obispo a través de la misión canónica se convierte en miembro del colegio episcopal de obispos se le otorga el poder de participar en la jurisdicción universal del papa que tiene lugar por ejemplo en un concilio ecuménico donde los obispos se sientan como jueces de la iglesia universal los teólogos llaman a esto el poder colegiado por el cual el papa junto con los obispos se convierten en un segundo sujeto de jurisdicción universal siendo el papa siendo el papa solo el primer sujeto este es el verdadero significado tradicional de la colegialidad que dicho sea de paso la fraternidad de San Pioísimo llama herético en la página oficial de SPX News en la misma serie de la crisis de la iglesia en un capítulo sobre la colegialidad el padre Dom Tranquilo dice que la doctrina de la colegialidad enunciada en el documento Lumen Gentium o el concilio Vaticano II es herética o sea que el magisterio de la iglesia habría enseñado oficialmente en un concilio Vaticano II en un concilio una herejía y esto ya tiene el magisterio ha mantenido esta doctrina durante aproximadamente 60 años este año se cumplen 60 años del concilio el inicio del concilio de la iglesia en el segundo estamos en 2022 para más información sobre este tema pueden consultar los artículos en trubertforspok.com hay un artículo de John Salza y otro de Robert Sisko hablando de la colegialidad y ando analizando quién tiene razón si la iglesia católica o la fraternidad de San Pio X bien recuerdo lo del concilio de Trento que anatematiza cualquiera que diga que un obispo que no ha sido enviado con poder canónico en otras palabras que no tiene misión canónica es un ministro legítimo y que dice eso es anatema entonces los obispos y el clero de la fraternidad San Pio X no tienen una misión canónica y por lo tanto no han sido enviados por la iglesia en consecuencia además de las recientes excepciones concedidas por el Papa Francisco de oír confesiones y presenciar matrimonios con la aprobación del ordinario del lugar tienen prohibido ejercer cualquier ministerio en la iglesia como se señaló anteriormente el Papa Francisco misericordiosamente ha delegado la facultad de escuchar confesiones válida ilícitamente directamente al clero de la fraternidad San Pio X el Papa Francisco confirió las facultades durante el año jubilar extraordinario de la misericordia del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016 y en su carta apostólica misericordia et mísera del 20 de noviembre de 2016 el Papa extendió este privilegio al clero de la fraternidad San Pio X indefinidamente sin embargo el Papa Francisco no otorgó una misión canónica a la fraternidad de San Pio X fuera de las confesiones y matrimonios señalados y por lo tanto el resto de su ministerio permanece prohibido oramos para que la fraternidad de San Pio X se reconcilie completamente con la iglesia tan pronto como sea posible como aclaró el Papa Benedicto XVI en 2009 mientras la fraternidad no tenga un estatus canónico en la iglesia sus ministros no ejercen ministerios legítimos en la iglesia para aclarar esto una vez más hasta que las cuestiones doctrinales no sean aclaradas la fraternidad no tiene estatus canónico en la iglesia y sus ministros aunque ya han sido liberados de la pena eclesiástica no ejercen legítimamente ningún ministerio en la iglesia fin de cita esto es una carta a los obispos de la iglesia católica sobre la remisión de la excomunión de los cuatro obispos consagrados por Mons. Lefeb del 10 de marzo de 2009 está en Vatican V por ningún estatus canónico el Papa Benedicto se refería al hecho de que la fraternidad fue suprimida legalmente por el Papa Pablo VI en 1975 momento en el cual se extinguió legalmente es decir perdió su personalidad jurídica de todas maneras aunque esta supresión no hubiera ocurrido o como dice la fraternidad aunque hubiese sido inválida la fraternidad dice que todas las censuras caían sobre la fraternidad son inválidas la fraternidad hubiera perdido de todas maneras su estatus canónico en 1975 o en 1976 porque había sido fundada como una unión pia ad experimentum o sea experimental por un plazo de seis años y después tenía que ser renovada como fue suprimida y nunca fue renovada perdió su estatus canónico entonces incluso si no hubiera sido suprimida legalmente en 1975 hubiera perdido su estatus canónico al final del experimento en el plazo de seis años cuando nunca fue renovada ¿sí? bien ¿qué más? vamos a ver bueno tenemos también el cardenal Burke que también afirmó recientemente lo mismo en mayo de 2021 dijo en este momento el cardenal Burke perdón fue jefe de la asignatura apostólica durante un tiempo y es una de las mentes canónicas más brillantes de la iglesia católica en palabras de este apologista de este apologista dice Burke en 2021 en este momento la fraternidad de San Pioésimo no son parte de la única iglesia anatólica romana en todo el mundo bien por lo tanto la breve respuesta a la pregunta planteada por el padre Lup en el podcast sobre cómo puede la fraternidad justificar su ministerio en la iglesia es que no puede ¿sí? esto se vuelve bastante evidente cuando uno mira el podcast ahora bien vamos a hablar de la misión extraordinaria sigue John Salsa diciendo ahora bien en su presentación el padre Lup admitió que la fraternidad no tiene una misión canónica normal también se refirió a la carta del papa Benedicto XVI a los obispos en las que el papa afirmaba que la fraternidad no tiene ningún estatus canónico o ministerio legítimo en la iglesia también el padre Lup admitió que la fraternidad de hecho opera en contra de las intenciones conocidas de la voluntad conocida de aquellos sucesores de los apóstoles los príncipes de la iglesia admitió también que el ministerio de la fraternidad que se opone a los obispos locales es una circunstancia extremadamente excepcional y profundamente anormal para el UPI su alusiones a la jurisdicción supletoria sobre esto pueden ver el video que hice sobre la jurisdicción supletoria lo subí hace una hora más o menos bien cómo justifica esto la fraternidad sobre todo con un argumento que dice que la iglesia está en una crisis gravísima probablemente la crisis más grande en la historia de la iglesia y hay un estado de necesidad entonces la iglesia necesita la fraternidad de San Pio X entonces pueden operar aunque no tengan estatus canónico aunque no tengan misión canónica aunque operen en contra de la voluntad de todos los obispos y del Papa bien ahora bien nosotros John Salsa y yo no negamos que hay una crisis de fe en la iglesia y claramente no minimizamos la gravedad de esta crisis de hecho la crisis del modernismo dice Salsa ha contagiado a ciertos miembros de la jerarquía de la iglesia y ha resultado en daños a la fe la moral la liturgia la disciplina no hay duda al respecto sin embargo y esto es lo interesante con esto se abre el tema de la misión extraordinaria sin embargo según la enseñanza de papas y santos así como el presente histórico de la iglesia la existencia de una crisis en la iglesia no es relevante para la pregunta sobre cómo puede la fraternidad justificar su ministerio en la iglesia cuando miembros del clero como el padre de Lup conceden que no tienen una misión canónica normal de la iglesia e incluso están trabajando en contra de la voluntad de los obispos locales y sin embargo afirman tener derechos a ejercer su sacerdocio la iglesia no les pregunta si hay una crisis que justifica su ministerio más bien la iglesia les exige que demuestren que tienen una misión extraordinaria lo que significa que han sido enviados directamente por Cristo y como se verá más adelante para que un ministro demuestre que tiene una misión extraordinaria la iglesia siempre le ha requerido que tenga milagros y dice salsa es decir milagros canónicamente aprobados así un clérigo funciona legítimamente como sacerdote si tiene una misión ordinaria enviada por la autoridad de la iglesia que también puede llamarse misión eclesiástica o misión canónica o una misión extraordinaria enviado directamente por Cristo probada por milagros si no tiene milagros sus actos excepto escuchar una confesión de alguien en peligro de muerte son ilícitos son ilegales la evaluación subjetiva de un clérigo de una crisis no es relevante para la pregunta objetiva de si tiene milagros para probar que tiene una misión extraordinaria no hace falta decir que los clérigos actúan casi invariablemente en virtud de la misión ordinaria si bien ha habido casos de misiones extraordinarias en la historia de la iglesia por ejemplo San Vicente Ferrera quien Cristo se apareció y luego envió realizó cientos de milagros aprobados por la iglesia durante el gran sisma de occidente estos casos son extremadamente raros sin embargo los casos son posibles y han ocurrido pero solo si Cristo lo considera necesario si Cristo juzga necesario enviar ministros con una misión extraordinaria podemos estar seguros de que así lo hará como lo ha hecho en el pasado en tales casos Cristo solo y no la iglesia ni sus ministros juzga si existe un estado de necesidad que amerita una misión extraordinaria y que se realiza con la aprobación eclesiástica en la misión ordinaria de la iglesia y no contrariamente a la voluntad e intenciones de los sucesores de los apóstoles y también podemos estar seguros de que si Cristo envía un ministro con misión extraordinaria probará que lo ha hecho a través de milagros de nuevo autenticados por la iglesia para que la iglesia sepa que el ministro fue enviado por Cristo y fuera del normal canal de autoridad para ser recibido en lugar de rechazado ahora bien históricamente las misiones extraordinarias han sucedido solo en casos de necesidad como el gran sisma de occidente por ejemplo y como hemos visto un estado de necesidad es precisamente lo que el padre Lup y la fraternidad de San Pio X apelan es a esto lo que apelan cuando intentan justificar su ministerio no canónico pero si la crisis actual en la iglesia que sin duda reconocemos en realidad justificara que la fraternidad sacerdotal San Pio X operara sin una misión canónica entonces la fraternidad tendría milagros para respaldar sus afirmaciones ya que hace todo lo que hace hace todo lo que hace el clero con una misión canónica real salvo que ellos no tienen una misión canónica real no tienen una misión ordinaria entonces la única posibilidad y ellos mismos dicen que no tienen misión ordinaria la única posibilidad que queda para aceptarlos como legítimos pastores es que tengan una misión extraordinaria dicho de otro modo si Cristo hubiera juzgado que la crisis de la iglesia requería el ministerio de la fraternidad habría concedido milagros a Monsignor de Feb y a los sacerdotes de la fraternidad la fraternidad afirma que la crisis actual es quizás la peor crisis en la historia de la iglesia así que ahora sería el momento para que Cristo les diera una misión extraordinaria y los milagros que la iglesia requiere para glorificarla si él considerara necesario sin embargo si la fraternidad no tiene milagros entonces todos los actos sacerdotales que realizan que requieren permiso eclesiástico llamados facultades son ilícitos el padre Angles de la fraternidad de San Pio X resumió el tema de manera muy clara y correcta dijo si ellos refiriéndose a los sacerdotes de la fraternidad no tienen facultades todo el trabajo sacerdotal que realizan todos los días es ilegítimo y por lo tanto malo si esto es así sería un pecado recibir sus servicios tal vez incluso pedirlos si tal es el caso la fraternidad está engañando a los buenos fieles católicos tradicionales esto está en la página oficial de la fraternidad en artículo de Tienso de la validez de las confesiones hacen de nuevo acá apelan a la jurisdicción suplida supletoria apelan al estado de necesidad y a la jurisdicción supletoria pero la jurisdicción supletoria como dice el estudio de un canonista el padre de reyes que es el que yo cito en el video sobre la jurisdicción supletoria no funciona en la manera en que la fraternidad quiere hacerla funcionar entonces mientras que el padre Angles formuló la pregunta correctamente o sea si tiene la fraternidad sacerdotal San Piocio el permiso de las facultades de la iglesia para operar de lo contrario su trabajo sería ilegal y pecaminoso él junto con el padre de Lupe y el resto de la fraternidad no ha cumplido con la carga de la prueba de la iglesia que requiere milagros para justificar operar sin una misión canonista de hecho tanto los padres Angles como Lupe ni siquiera abordan la enseñanza de la iglesia sobre la misión extraordinaria y los milagros en defensa de la posición de la fraternidad además ellos y otros dentro de la fraternidad también apelan erróneamente a la jurisdicción supletoria y no a la misión para justificar su ministerio aunque la jurisdicción supletoria no es relevante para aquellos actos sacerdotales que no requieren el poder de gobierno como bautizar decir misa por ejemplo o la unción de los enfermos que solamente requieren la misión canónica requieren por ejemplo en el caso de los sacerdotes la encarnación en el caso de los obispos la misión canónica sobre esto de nuevo repito pueden ver el video sobre la sobre la jurisdicción supletoria que por lo que estamos estudiando parece que no se aplica el criterio de la fraternidad salvo en caso de peligro de muerte el hecho mismo de que el Papa Francisco haya delegado jurisdicción a la fraternidad para confesiones y matrimonios con la aprobación ordinaria local para este último también hace superfluo a la apelación de la fraternidad a la jurisdicción suministrada pues si realmente tuvieran jurisdicción suministrada su jurisdicción supletoria el Papa Francisco jamás hubiera delegado facultades no haría falta por lo tanto la pregunta no es si hay una crisis en la iglesia sino si la fraternidad de San Pio X tiene una misión extraordinaria debido a la crisis en la iglesia así es como la iglesia católica juzga el asunto si la fraternidad sacerdotal no tiene una misión extraordinaria entonces en palabras del Padre Angles de la fraternidad de San Pio X están engañando a los fieles dado que muchos católicos en este momento están tentados de dejar la iglesia institucional por capillas independientes y sacerdotes cancelados o suspendidos es fundamental que comprendan la importancia de ser atendidos por obispos y sacerdotes con misión canónica en la iglesia a lo largo de la historia de la iglesia quienes no tuvieron misión canónica han apelado regularmente a la misión extraordinaria para justificar sus ministerios ilegítimos que se constituyen en oposición a las autoridades legítimas de la iglesia la respuesta de la iglesia ha sido siempre la misma cualquier pretensión de misión extraordinaria debe ser confirmada por milagros o por un testimonio especial de la escritura en su libro sobre canonizaciones y beatificaciones el Papa Benedicto XIV escribe las acciones humanas son de dos tipos uno de los cuales se relaciona con los deberes públicos y especialmente los deberes eclesiásticos como predicar celebrar la misa pronunciar decisiones judiciales y similares con respecto a esto la cuestión se resuelve en el derecho canónico donde se dice que no se debe dar crédito públicamente a quien dice que ha recibido invisiblemente una misión de Dios a menos que él lo confirme por un milagro o un testimonio especial de la sagrada escritura esto está Papa Benedicto XIV beatificación y canonización sobre la virtud heroica capítulo 8 citado en la enciclopedia católica de 1913 volumen 12 página 474 475 en lo citado el Papa Benedicto está parafraseando la enseñanza del Cardenal Cayetano la iglesia nunca acepta hasta acá la cita la iglesia nunca acepta una pretensión de misión extraordinaria a menos que vaya acompañada de milagros en cum ex inyunto al que Benedicto XIV se refirió anteriormente el Papa Inocencio III escribió lo siguiente al Obispo de Metz con respecto a los herejes valdenses y cátaros dice el Papa Inocencio III nadie debe usurpar indiferentemente y para sí mismo el deber de predicar porque según el apóstol y cómo predicarán si no son enviados Romanos 10 5 si acaso alguien responde astutamente a esto de que tales hombres son enviados invisiblemente por Dios aunque no sean visiblemente enviados por el hombre ciertamente puede y debe responderse razonablemente que cuando esa misión interior está oculta no basta que nadie afirme tan audazmente que es enviado por Dios ya que cualquier hereje puede profesar esto pero es necesario que pruebe esa misión invisible por obra de milagros o por testimonio especial de las escrituras de lo cual cuando el señor quiso enviar a Moisés a Egipto a los hijos de Israel le dio una señal para que cambiara una vara en una serpiente y volviera a cambiar la serpiente en una vara para que crecieran que fue enviado por Dios Juan el bautista Juan el bautista 19 vamos a ver la doctrina de los papas es esta el que no tiene una misión ordinaria tiene que demostrar una misión extraordinaria por medio de milagros o de un testimonio especial de la escritura ¿dónde deja esto entonces la afirmación del padre Lupi y de la fraternidad San Pio X de que pueden operar legalmente debido al estado de necesidad y la crisis de la iglesia bueno dado que la fraternidad no ha señalado ningún pasaje de las escrituras que hable el arzobispo Lefebvre y de cada sacerdote y obispo de la fraternidad personalmente y dado que ningún clerio de la fraternidad ha realizado ningún milagro entonces según el papa Benedicto XIV no hay crédito para ser entregados públicamente a ellos según el papa Inocencio III su afirmación de ser enviados por Dios no debe ser creída significa también en palabras del padre Angles que están engañando a los buenos fieles católicos tradicionales si bien esto no es un juicio de las intenciones del clero de la fraternidad es la forma en que la iglesia juzga la legalidad de su ministerio bien debido a que los primeros protestantes también carecían de apostolicidad de gobierno al igual que la fraternidad ellos también apelaron a la misión extraordinaria para justificar sus ministerios Van Nort analiza esto en su manual dogmático la iglesia de Cristo y prueba que su afirmación fue fraudulenta al señalar que no la respaldaron con los milagros requeridos él explica dado que los protestantes originales obviamente carecían de apostolicidad del gobierno se refugiaron en una apelación a la teoría de la misión extraordinaria en pocas palabras sostenían que Dios podría en algún momento levantar un grupo de hombres con una vocación extraordinaria y conferirle funciones apostólicas si los pastores apostólicos actuales se corrompían ese fue el caso afirmaron con Lutero y los otros reformadores fin de cita está claro sin embargo dice Salsa que si Dios alguna vez concediera una misión tan extraordinaria tendría que ser probada por milagros u otras marcas registradas claramente perdón esto es de Van Nort perdón está claro sin embargo sigue Van Nort que si Dios alguna vez concediera una misión tan extraordinaria tendría que ser probada por milagros u otras marcas registradas claramente divinas sin embargo la pura verdad es que las propias promesas de Cristo descartan por completo la posibilidad de tal misión extraordinaria comprendase ahora que estamos hablando de una misión por la cual un hombre absolutamente aparte y completamente independiente de la sucesión apostólica recibiría de Dios el poder de gobernar o reformar la iglesia hasta ahí si Van Nort mandó al dogmático la iglesia de Cristo lo que Van Nort quiere decir al decir que las promesas de Cristo excluyen por completo la misión extraordinaria es que la promesa de la indefectibilidad de la iglesia de Mateo 16-18 y su promesa de permanecer con los sucesores legítimos de los apóstoles hasta la consumación de la era en Mateo 28-20 excluye la posibilidad de que la jerarquía deje de existir o pierda por completo su misión ordinaria o se vuelva tan corrupta e incapaz de servir a los fieles que Cristo se vea obligado a conferir una misión extraordinaria a cualquiera que está separada de los legítimos sucesores de los apóstoles en otras palabras Van Nort está diciendo que Cristo nunca hará precisamente lo que el padre Luke afirma que Cristo ha hecho hoy por la fraternidad San Pio X en palabras del padre Luke otorgando a aquellos que están actuando contrariamente a las intenciones conocidas la voluntad conocida de aquellos sucesores de los apóstoles los príncipes de la iglesia porque son demasiado corruptos o están demasiado comprometidos para hacer el trabajo ellos mismos noten noten la distinción que hace Van Nort entre la misión de gobernar y la misión de reformar en una nota a pie de página aclara que Cristo a veces confiere a las almas elegidas la extraordinaria misión de reformador para revigorizar la vida moral de los católicos pero dice que siempre que Cristo lo ha hecho aquellas almas escogidas lo han hecho siempre en un espíritu de perfecta obediencia a los legítimos pastores de la iglesia Van Nort continúa explicando por qué Cristo nunca conferirá la misión extraordinaria de gobernar a nadie más que a los sucesores legítimos de los apóstoles Cristo confió poderes sagrados a sus apóstoles y a sus sucesores hasta el fin del mundo además les prometió su asistencia perpetua e infalible dice Van Nort en consecuencia Cristo se estaría contradiciendo a sí mismo si alguna vez privara a los legítimos sucesores de los apóstoles de su autoridad concedido este hecho sería una contradicción adicional que Dios conferiera el mismo poder o un poder similar a otros hombres que no estaban en unión con los sucesores ordinarios en esa hipótesis habría dos fuentes de autoridades separadas e independientes ambas exigiendo por derecho divino obediencia a los mismos súbditos lo único que podría resultar en tal hipótesis sería confusión y sisma en la iglesia de Cristo y en ese caso uno implicaría que Dios mismo quien quiso que su iglesia fuera unificada él mismo estaría sembrando las semillas de la división necesaria Dios no tiene necesidad de legados extraordinarios en el sentido afirmado anteriormente para preservar a su iglesia de la corrupción hasta acá las terminantes palabras de Van Nort desafortunadamente en la actualidad los obispos y sacerdotes de la fraternidad de San Pio X no están en unión con los sucesores ordinarios de los apóstoles y sin embargo no solo predican y santifican ilegalmente sin misión canónica sino que también participan en actos de gobierno en el foro externo al menos sobre su rebaño por ejemplo en 1991 la fraternidad erigió su propia especie de tribunal canónico al que denomina comisión canónica de San Carlos de Romeo que investiga y emite juicios sobre asuntos reservados a los ordinarios locales o a la santa sede por ejemplo en relación con impedimentos y nulidades matrimoniales levantamiento de censuras eclesiásticas inclusión de excomuniones reservadas a la santa sede dispensación de votos religiosos afirman hacerlo por medio de una verdadera jurisdicción que creen les permite dictar verdaderos heredictos que tienen el poder de atar y desatar de hecho para los casos de matrimonio exigen que sus súbditos que en realidad no son súbditos de la fraternidad sino súbditos del ordinario local exigen que sus súbditos juren sobre los evangelios que acatarán las decisiones de la comisión y no se acercarán a un tribunal eclesiástico posconciliado es decir un verdadero tribunal eclesiástico de la iglesia católica con autoridad legítima lo siguiente es lo que los peticionarios deben firmar esto es del sitio web de la fraternidad dice yo nombre deseoso de obtener una decisión conforme a los principios católicos tradicionales someto libremente mi matrimonio con nombre a los tribunales de la sociedad de San Pío X y prometo uno que no intentaré contraer ningún matrimonio religioso o civil hasta que los tribunales de la sociedad hayan dictado una sentencia definitiva sobre mi libertad para casarme dos que aceptaré la decisión del tribunal cualquiera que sea y que si falla en contra de la nulidad de mi matrimonio no me volveré a casar o si ya me he vuelto a casar ya no consideraré a mi segundo compañero como cónyuge tres que no solicitaré un juicio o revisión de mi caso por un tribunal eclesiástico posconciliar todo esto lo prometo y lo juro por los santos evangelios que ahora toco con mi mano la fraternidad intenta justificar su comisión canónica alegando que se basa en la imposibilidad de recurrir al ordinario y a la santa sede de hecho el fundador de la fraternidad Monseñor Lefeb asumió la autoridad para regir y gobernar a través de su comisión canónica debido a su rechazo práctico de las autoridades legítimas de la iglesia en la medida en que las actuales autoridades romanas están imbuidas de ecumenismo y modernismo y en tanto que sus decisiones y las nuevas leyes están en su conjunto influenciadas por estos falsos principios será necesario establecer autoridades sustitutas para suplir estos defectos las cuales autoridades se adhirirán a los principios católicos de la tradición católica y del derecho católico esta es la única manera de permanecer fieles a nuestros signos Jesucristo esto es el 15 de enero de 1990 por supuesto Cristo se estaría contradiciendo a sí mismo si privara a los legítimos sucesores de los apóstoles de su autoridad en favor de un consorcio de sacerdotes y obispos sin misión canónica como la de la fraternidad San Pio X como dice Van Nort tal hipótesis solo resultaría en confusión y sisma en la iglesia de Cristo que lamentablemente hemos visto en la fraternidad y en sus ramificaciones de la resistencia de la fraternidad fundada por el monseñor Williamson o reinado por Lefeb ilícitamente y los muchos grupos de vagantistas nacidos muchos de ellos de la fraternidad San Pio X de hecho como dice además Van Nort Dios no tiene necesidad de legados extraordinarios para preservar a su iglesia de la corrupción porque éste la ha confiado a los legítimos sucesores de los apóstoles como muestra de la historia de la iglesia es posible que algunos de estos sucesores no siempre cumplan con sus deberes como Cristo quiere y de hecho incluso pueden ser responsables de la corrupción de la iglesia pero Cristo será su juez porque él ha prometido solo a estos hombres su perpetua e inagotable asistencia y no a aquellos que intentan usurpar su autoridad bajo el falso pretexto de una misión extraordinaria o una aplicación totalmente errada de la jurisdicción supletoria por lo tanto no sorprende que ninguno de los sacerdotes u obispos de la fraternidad San Pio X haya podido defender la misión extraordinaria por milagros u otras marcas registradas claramente divinas ahora vamos a ver lo que dice San Francisco de Sales sobre el tema de la misión extraordinaria San Francisco de Sales doctor de la iglesia refutó el reclamo protestante de una misión extraordinaria basado en el alegato de que la misión ordinaria había sido reinada por la corrupción hizo esto extensamente en múltiples tratados que escribió y distribuyó a los calvinistas en la región de Chablé en Francia el santo había sido enviado por el obispo grañar de Ginebra para evangelizar la región que había sucumbido al protestantismo 60 años antes cuando sus esfuerzos iniciales tuvieron poco éxito debido a que la gente se negaba a escucharlo predicar comenzó a escribir tratados breves y a deslizarlos debajo de sus puertas por la noche y funcionó en cuestión de cuatro años el santo trajo de vuelta a la iglesia a 72.000 calvinistas en uno de los tratados reprende a la gente por seguir a los pseudo ministros dime escribe San Francisco de Sales ¿qué negocio tenías para escucharlos y creerles sin tener ninguna seguridad de su comisión y de la aprobación de nuestro señor cuyos allegados se hacen llamar? no podéis ignorar que no tuvieron ni tienen de ninguna manera esta misión después explico hasta acá la cita esto está en la obra de Francisco de Sales llama la controversia católica después San Francisco de Sales explica que la iglesia es monárquica y por tanto el derecho de enviar pertenece al pastor principal o sea al papa y luego probando además que sus ministros carecen de misión ordinaria continúa abordando su afirmación de misión extraordinaria dice San Francisco estas razones son tan fuertes que los más sólidos de vuestro partido han tomado terreno fuera de la misión ordinaria y han dicho que fueron enviados extraordinariamente por Dios porque la misión ordinaria había sido arruinada y abolida dentro de la misma iglesia verdadera bajo la tiranía del anticristo este es su refugio más seguro el cual dado que es común a toda clase de herejes vale la pena atacarlo en serio y derrocarlo por completo pongamos entonces en orden nuestro argumento a ver si podemos forzar esta su última barrica hasta acá la cita yo recuerdo la frase de Mons. Defeb que dice que la sede de San Pedro está ocupada por anticristos y que Roma se ha vuelto modernista de modo que la misión ordinaria está corrompida dice San Francisco primero digo entonces que nadie debe alegar una misión extraordinaria a menos que la pruebe con milagros porque les ruego ¿dónde estaríamos si este pretexto de misión extraordinaria fuera aceptado sin prueba? no sería un manto para todo tipo de ensoñaciones Arrio Marción Montano Mesalio no podrían ser recibidos en esta dignidad de reformadores haciendo el mismo juramento? está acá San Francisco después de explicar que es común a todo tipo de herejes apelar a una misión extraordinaria para justificar sus ministerios ilegales San Francisco recuerda a los fieles que la carga de la prueba recae sobre estos llamados reformadores para demostrarlo con milagros lo contrario deben ser rechazados escribe San Francisco jamás fue enviado extraordinariamente alguno que no trajese esta carta de crédito de la divina majestad Moisés fue enviado inmediatamente por Dios para gobernar al pueblo de Israel quiso saber el nombre de quien lo envió cuando hubo conocido el nombre admirable de Dios pidió señales y patentes de su comisión Dios halló tan buena esta petición que le dio la gracia de tres especies de prodigios y maravillas si entonces alegan una misión extraordinaria que nos muestren algunas obras extraordinarias de lo contrario no estamos obligados a creerlos pero en cuanto a los apóstoles quien no sabe los milagros que hicieron ni la gran cantidad de ellos su sombra servía para la pronta curación de los enfermos y la expulsión de los demonios por mano de los apóstoles se hacía muchas señales y prodigios en el pueblo y que esto fue en confirmación de su predicación San Marcos lo declara muy explícitamente las últimas palabras de su evangelio y San Pablo a los hebreos bien a continuación San Francisco de Sales plantea una serie de preguntas que atañen directamente a quienes ejercen el sacerdocio sin misión canón dice entonces ¿cómo se excusarán y se librarán de esta prueba de su misión aquellos que en nuestra época aleguen una misión extraordinaria? ¿qué privilegio tienen más que un apóstol o un moisés? ¿qué dilemas? si nuestro soberano maestro consustacían al padre teniendo una misión tan auténtica que comprende la comunicación de la misma esencia si él mismo dijo que es la fuente viva de toda misión eclesiástica no ha querido dispensarse de esta prueba de milagros ¿qué razón hay para que estos nuevos ministros sean creídos en su mera palabra? nuestro señor muy a menudo alega su misión para dar crédito a sus palabras como me envió el padre también yo os envío dice Juan dice Juan 20-21 para dar autoridad a su misión presenta sus milagros y da fe de que si no hubiera hecho entre los judíos obras que ningún otro hombre había hecho no habrían pecado al no creerle en otro lugar les dice no creéis que yo estoy en el padre y el padre en mí de lo contrario cree por las obras mismas aquel pues que sea tan temerario como para jactarse de una misión extraordinaria sin producir inmediatamente milagros merece ser tomado por impostor hasta acá San Francisco de Sales entonces con San Francisco de Sales debemos pedirle al padre Lupi y a toda la fraternidad de San Pio X debemos preguntarle sobre qué base se ha dispensado el mismo de esta prueba de milagros cuando nuestro señor mismo la fuente de toda misión eclesiástica la fuente de toda misión canónica decidió no hacerlo qué privilegio sobre nuestro señor o los apóstoles o Moisés están reivindicando para sí mismos el padre Lupi y todo el clero de la fraternidad de San Pio X o son ellos y los demás que actúan sin misión tan temerarios como para jactarse de una misión extraordinaria sin producir inmediatamente milagros de modo que merezcan ser tomados por impostores preguntas para hacer de la fraternidad hay otro tema muy interesante que es que la misión extraordinaria está siempre sujeta a la misión ordinaria del obispo local este es otro problema muy significativo para la fraternidad de San Pio X que afirma un derecho a ejercer el ministerio sacerdotal contrariamente a la voluntad de intenciones de los sucesores de los apóstoles los príncipes de la iglesia en palabra del padre de la fraternidad de San Pio X como San Francisco de Sales explica la misión extraordinaria debe estar siempre sujeta a la misión ordinaria de los pastores legítimos y nunca puede destruirlo o reemplazarla escribe San Francisco ¿dónde me mostraréis alguna vez una legítima vocación extraordinaria que no haya sido recibida por la autoridad ordinaria? San Pablo fue extraordinariamente llamado pero no fue aprobado y autorizado por el ordinario una y otra vez y esto es lo que enseña San Pablo cuando no quiere que nadie tome para sí el honor pastoral sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón si consideramos las palabras de San Pablo aprenderemos además que la vocación de los pastores y gobernantes de la iglesia debe hacerse visible en otro lugar dice San Francisco vi en tercer lugar que la autoridad de la misión extraordinaria nunca destruye la ordinaria y nunca se da para derribar sea testigo de todos los profetas que nunca levantaron altar contra altar nunca derrocaron el sacerdocio de Aarón nunca abolieron las constituciones de la sinagoga sé testigo de nuestro señor que declara que todo reino dividido contra sí mismo será asolado y casa sobre casa caerá el santo y el doctor continúa y en verdad si lo extraordinario debe abolir lo ordinario ¿cómo se debe saber cuándo, cómo y a quién dar nuestra obediencia? no no lo ordinario es inmortal mientras la iglesia esté aquí abajo en el mundo los pastores y maestros que él ha dado una vez a la iglesia tendrán una sucesión perpetua para la perfección de los santos si los pastores y doctores ordinarios no tuvieran sucesión perpetua y estuvieran expuestos a que su autoridad fuera abrogada por lo extraordinario deberíamos estar expuestos a ser seducidos por hombres que en cada ocasión se jactarían tener una vocación extraordinaria si lo extraordinario puede quitar el ministerio ordinario ¿a quién le daremos la tutela? ¿a Calvino o a Lutero? ¿a Lutero o a Pacio Montano? ¿a Pacio Montano o a Brandrato? ¿a Brandrato o a Berencio? a Berencio o la reina de Inglaterra porque cada uno atraerá a este lado este pretexto cada uno atraerá a su lado este pretexto de misión extraordinaria entonces aplicado esto a la fraternidad de San Pio X ella fue legalmente suprimida por el Papa Pablo VI en 1975 en ese momento la fraternidad se extinguió legalmente es decir perdió su personalidad jurídica según el derecho canónico y desde entonces la fraternidad no ha sido recibida por la autoridad ordinaria aparte de los casos recientes de algunos obispos diosesanos que aceptaron sus matrimonios como lo alentó el Papa Francisco por el contrario efectivamente la fraternidad ha quitado el ministerio ordinario al elegir capillas iglesias establecer escuelas y seminarios conferir confirmaciones y todo lo demás en todo el mundo sin la aprobación de los obispos locales por lo tanto su misión siempre ha funcionado en oposición a la misión ordinaria de la iglesia como dice como el padre de Lup admitió en el podcast de la página oficial de la fraternidad por lo tanto incluso si la fraternidad afirmara tener milagros que no los tiene no serían aprobados canónicamente por los obispos cuya autoridad efectivamente han usurpado y derrocado esto dice John Salsa pues otro apartado del artículo muy interesante es que dice que el arzobispo Lefeb hizo los mismos argumentos que los protestantes para justificar su ministerio como los protestantes de antaño ni Monseñor Lefeb ni ninguno de sus obispos y sacerdotes han producido un solo milagro que justifique su ministerio sin una misión canónica y al igual que los protestantes Lefeb acusó a la iglesia católica de promover una nueva religión para justificar su ministerio ilegal los protestantes hicieron esto con bastante regularidad por ejemplo el libro del siglo XVIII titulado el genio del protestantismo dice el romanismo el romanismo se ha establecido como una religión completamente nueva el concilio de Trento por ejemplo añadió no menos de 12 nuevos artículos de fe al credo de Nicea más adelante dice la iglesia de Roma ha construido a partir de las ruinas del cristianismo antiguo una religión absolutamente nueva y entró en una carrera de innovación la misma acusación se encuentra en otro libro anglicano llamado preservación contra los papistas o en inglés dice preservation against potpourri dice lo que la iglesia católica ha enseñado desde el concilio de Trento debe llamarse y estimarse una nueva fe y hace que eso sea una iglesia nueva que falsamente se llama a sí misma la antigua iglesia católica apostólica de Cristo hasta acá la cita y dice Salsa que se pueden proporcionar otras citas similares Monseñor Defeb hizo estos mismos argumentos para justificar sus operaciones ilegales y su separación de la iglesia sospecha Salsa que algunos sedevacantistas sacaron sus argumentos de fe los sedevacantistas tienen argumentos muy similares también a los protestantes a continuación una muestra de algunas declaraciones del fundador de la fraternidad de San Pio X esto se encuentra en carta abierta a católicos confusos en un sermón de ordenación de junio de junio 29 1976 otra vez antes de la última conferencia espiritual de los seminalistas en el CONA antes de su muerte en 1991 después está en un libro que se llama Spiritual Journey vamos a ver entonces algunas declaraciones del EFM dice yo no soy de esa religión no acepto esa nueva religión es una religión liberal modernista los cristianos están divididos los sacerdotes ya no saben qué hacer oede sencillamente a lo que les imponen sus superiores y pierden un poco la fe o resisten pero con el sentimiento de alejarse del Papa dos religiones se enfrentan estamos en una situación dramática es imposible evitar una elección después dice nosotros no somos esta nueva religión no aceptamos esta nueva religión somos de la religión de todos los tiempos somos de la religión católica no somos de esta religión universal como la llaman hoy esta ya no es la religión católica no somos de esta religión liberal modernista que tiene su propio culto su propio sacerdote su propia fe su propio catecismo su propia biblia ecuménica no podemos aceptar estas cosas otra vez dice ahora se guían por otros principios por lo que es verdaderamente otra religión absolutamente y eso es mucho más grave otra vez porque allí donde la fe disminuye uno puede esperar poder reavivarla restaurar la vida pero cuando uno reemplaza una religión por otra religión entonces es mucho peor en ese caso hay consecuencias considerables otra declaración dice esta es la razón por la que los católicos en esta última parte del siglo XX tienen el deber de ser más vigilantes de lo que fueron sus padres no deben dejar que se les imponga cualquier idea en nombre de la nueva teología o de la nueva religión porque lo que esta nueva religión quiere no es lo que quiere la iglesia otra declaración últimas dos retomemos donde lo dejamos el sentido común cristiano se ve ofendido en todos los sentidos por esta nueva religión los católicos están expuestos a la desacralización por todos lados todo ha cambiado el papa y los obispos actuales ya no transmiten a nuestro señor jesucristo sino una religiosidad sentimental superficial carismática por la que por regla general ya no pasa la verdadera gracia del espíritu santo esta nueva religión no es la religión católica es estéril y capaz de santificar la sociedad y la familia bueno hasta acá las citas del esfera entonces vamos a leer la conclusión de John Salsa a este artículo dice el propósito de este artículo no es juzgar las intenciones del clero de la fraternidad incluso podemos suponer que son buenas la iglesia no juzga las cosas internas más bien es para explicar cómo la iglesia nos dice que juzguemos a aquellos que buscan administrar los sacramentos y guiar a sus hijos sin una misión legítima de parte de la iglesia esto es especialmente importante en la crisis de fe de hoy que reconocemos claramente y que está expulsando a algunos católicos engañados de la iglesia y hacia sectas no católicas o hacia obispos y sacerdotes que no han sido enviados por la iglesia donde están recibiendo sacramentos ilícitos e incluso inválidos del clero transitorio al hacerlo participan del pecado del clero y reciben los sacramentos sacrílegamente para más información sobre el tema de sacramentos recepción de sacramentos de la fraternidad de San Pio X pueden ver los videos que hice sobre sobre el tema pueden verlo en los videos que se titulan ¿qué dice la iglesia católica sobre las misas de la fraternidad de San Pio X por supuesto hay que aclarar acá que no todo no toda recepción sacramental de parte de la fraternidad es acrílica yo acá no sé si estoy tan de acuerdo con esto pero el resto me parece muy ajustado sigue Salsa como dijimos si la crisis eclesial actual requiriera la intervención de la fraternidad sin una misión canónica entonces Cristo mismo los habría enviado personalmente y lo hubiera probado al proporcionar a la fraternidad los milagros que la iglesia exige para confirmar una misión extraordinaria después de todo ha sido durante tiempos de gran crisis que Cristo ha dado una misión extraordinaria si la crisis en la iglesia exige que los sacerdotes de la fraternidad operen sin una misión canónica como afirman Cristo personalmente les habría dado una misión extraordinaria y la habría probado con los milagros necesarios como mencionamos San Vicente Faraz recibió una misión extraordinaria de Cristo y tuvo los milagros para respaldarla durante su canonización dejaron de contarse en 800 no dice Salsa Cristo no envió a los obispos y sacerdotes de la fraternidad más bien se han enviado a sí mismos y por lo tanto han engañado a los católicos tradicionales y acá enuncia algunos errores doctrinales de la fraternidad que él denuncia yo no he estudiado el tema pero lo nombro por si es de interés para algunos dice Salsa que hay errores doctrinales en la fraternidad en el mismo Lefebvre en materia de colegialidad intención sacramental jurisdicción supletoria esto si lo vimos en el tema de la jurisdicción en el otro video y bueno y después dice también que muchos sismas han surgido de Monsignor Lefebvre muchos sismas y errores habrían surgido de Monsignor Lefebvre sismas entre ellos el vagantismo la resistencia a la fraternidad en Monsignor Williamson que se separó de los otros obispos en la fraternidad en los domínicos de abril y podemos también pensar que otros sacerdotes acéfalos entonces surge la pregunta de cuánto habría mejorado la iglesia si Monsignor Lefebvre hubiera obedecido al Papa Juan Pablo II es oportuno cerrar este artículo con la sabiduría e instrucción del padre Dom Geranger y así dice nosotros pues tanto los sacerdotes como el pueblo tenemos derecho a saber de dónde han recibido su poder nuestros pastores de manos de quién han recibido las llaves si su misión proviene de la sede apostólica honrémoslos y obedezcámoslos porque no son enviados por Jesucristo quien los ha investido por medio de Pedro con su propia autoridad si reclaman nuestra obediencia sin haber sido enviados por el obispo de Roma debemos negarnos a recibirlos porque Cristo no los reconoce como sus ministros la santa unción puede haberles conferido el carácter sagrado del episcopado no importa deben ser como extraños para nosotros porque no han sido enviados no son pastores así es que el divino fundador de la iglesia que quiso que fuera una ciudad asentada sobre un monte le dio visibilidad era un requisito indispensable porque como todos estaban llamados a entrar en su cercado todos debían poder verla pero él no estaba satisfecho con esto además quiso que el poder espiritual ejercido por sus pastores viniera de una fuente visible para que los fieles tuvieran un medio seguro de verificar las pretensiones de quienes debían guiarnos en su nombre nuestro Señor lo decimos con reverencia nos debía esto porque en el último día él no nos recibirá como hijos suyos a menos que hayamos sido miembros de su iglesia y hayamos vivido en unión con él por el ministerio de pastores legítimamente constituidos hasta acá fin de cita y vale también acá recordar las palabras del Papa Boniface VIII que dice que fuera de la iglesia católica no hay salvación y que es necesario para la salvación de toda humana criatura estar sumisos sometidos al sumo pontífice muchas gracias gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y nomine Patrice en fin de cita